Veamos ahora cómo se comportará el clima esta tarde en el país. El cielo del Caribe colombiano estará despejado y a pesar de que predominará el tiempo seco, no se descartan lloviznas en Bolívar y Cesar. Por su parte, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se mantienen las condiciones de cielo semicubierto. Pueden caer lloviznas dispersas en las islas durante la jornada. El Pacífico vivirá una jornada con lloviznas generales en toda la región. El cielo estará ligeramente encapotado. La región andina tendrá una tarde de sábado seminublada y por lo tanto se advierten lluvias en varios sectores de la región, especialmente en Boyacá. Los departamentos con mayor actividad para esta tarde en la Orinoquía serán Meta, Casanare y Arauca. En el resto de la región pueden surgir lluvias ocasionales y ligeras. Las lluvias y el cielo parcialmente nublado seguirán reinando en la Amazonía y por lo tanto se esperan precipitaciones en Guaviare, Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Las lluvias generales se tomarán la capital del país, que tendrá una tarde con un cielo nuboso durante la jornada. Conozcamos ahora las alertas activas. Alerta por crecientes en los ríos Sabandija, Carare, Cauca, Tagua y Naya. Atención a los niveles bajos en los ríos San Jorge, Garagoa y Pautor. Alerta roja por probabilidad de incendios en zonas del norte de Santander. Alerta roja por posibles deslizamientos en zonas inestables de Tolima y Antioquia. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.